¿Cómo estás, Ana? Estoy muy bien, muy agradecida de que me hayan invitado para charlar de los temas que están sucediendo con el tema del cannabis y también muy contenta de verlos sin barbijo y después de haber transitado estos momentos tan difíciles. Totalmente. Bueno, aguardanos un segundito que nos damos una vueltita por Cooperativa El Nuevo Amanecer y ya charlamos de un montón de temas que tienen que ver justamente con el cannabis. Cooperativa El Nuevo Amanecer ofrece todos sus productos en dos direcciones. Yrigoyen 6.17, acá en la otra cuadra del Ecomultimedios, Yrigoyen 6.17 abierto hasta la hora 20 y en Balbín 1.136 abierto hasta la hora 15. ¿Probaste los alfajores bandoleros? No sabes, son espectaculares. Además, bueno, quesos de todo tipo, sardo, gouda, fimbo, el cremoso bandolero. Mañana y pasado jueves y viernes 30, perdón, viernes y sábado, debí decir. Viernes y sábado, 30% de reintegro con cuenta DNI. ¿Eh? Viernes y sábado, 30% de reintegro con cuenta DNI. Y hoy, que es jueves, hay descuento especial para todos los jubilados, 10% en las dos direcciones del nuevo amanecer. Muy bien, y lo habíamos dicho, la escuchamos, conversábamos ya con ella en la previa. Ana, ¿cómo están trabajando desde Cannabis Medicinal Tandil? Bueno, en una forma muy intensa, lo hemos hecho también en el tiempo de pandemia, en forma virtual, cosa que realmente me resulta sumamente desagradable. Ah, no te... No, no, porque hablábamos el tema del contacto visual con el otro, ¿no? Del, previo a la charla, poder dar un abrazo, agarrar una mano, que siempre lo necesita la gente que viene por el dolor y demás. Y también cuando hacíamos una jornada con los profesionales, siempre el contacto, bueno, a todos nos ha pasado lo mismo, no es nada novedoso lo que estoy diciendo. Y aparte, también pasa que cuando uno está en una jornada virtual, tiene un tiempo de expresión y tiene que hablar el otro, los conceptos quedan ahí flotando en el aire, no se terminan de redondear, y no es lo mismo que presencial. Pero bueno, esperemos que no tengamos que volver a eso, o que sea una herramienta que también se puede incorporar, pero no en forma tan fundamentalista. O sea, que sea una forma más cuando las distancias son muy grandes, o de otros países, es una buena herramienta. Hemos aprendido también de la pandemia a manejar un montón de cuestiones que han aportado, siempre decimos que desde el dolor, desde los inconvenientes, uno siempre aprende algo, ¿verdad? Ana, ¿y qué es lo que se viene ahora? Bueno, lo primero que quiero decir, porque tenemos muchísimos llamados, que volvemos a nuestras reuniones presenciales, que no van a ser los sábados, como siempre fue durante toda nuestra trayectoria, sino que ahora van a ser los viernes, ni tampoco con un viernes fijo, porque se va cambiando según las actividades, pero nosotros siempre lo publicamos en nuestras redes sociales, y en el estado de WhatsApp de nuestro teléfono. Y bueno, también por ahí lo podemos comunicar y ustedes lo pueden transmitir. Seremos vía para comunicarlo también. Portavoces. Exactamente. La primera hora de este ciclo es mañana viernes, acá en el Centro Cultural Universitario, que siempre fue nuestra casa, a las 18 horas en la Sala A. Sala A. ¿Eso es primer piso o segundo? Primer piso. Primer piso. Creo que sí. Bueno, busquen la Sala, no se preocupen. Sí, porque el chico de la entrada es amoroso, así que los va a guiar. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, hay una charla informativa sobre, siempre contamos, tenemos nuestros videos institucionales y ponemos al tanto de la trayectoria, y bueno, y las novedades, ¿no? Que son el tema de que esto se fue dando en época de pandemia, el tema del reprocan para este cultivo personal. ¿Qué es el reprocan? Es un registro para poder cultivar, ese registro tiene un número vinculante que tiene que coincidir entre el paciente, el cultivador y el médico. Ajá. Bueno, por supuesto que tiene una reglamentación, cantidad de plantas, todo eso lo vamos a explicar ahí en la reunión. Y cómo se hace, estamos trabajando directamente con la Defensoría del Pueblo y la Defensora del Pueblo, pero provincial. Ajá, a nivel provincia. A nivel provincia. Y también con todas las instituciones que siempre nosotros hemos hecho todos juntos. El tema es que estamos focalizados con este tema del reprocan, más que nada con las defensoras, porque justamente tiene una parte legal que es muy potente, que hay que hacer las cosas muy bien. Hace pocos días se implementó el registro en el reprocan para las agrupaciones canábicas. O sea, que las agrupaciones, este era un reclamo del movimiento canábico, pudieran cultivar en un espacio que sea de la misma agrupación. Correcto. ¿Verdad? Bueno, esto también tiene una serie de regulaciones que hay que ir implementándolas, porque cuando salen estos decretos o cuando son leyes, lo que sea, una cosa es la promulgación y otra después es regular y establecer la reglamentación, cómo va a ser todo. En esto también estamos trabajando todos juntos para dar un informe completo a los que lo solicitan, que son muchas personas. Y lo que sí quiero recalcar es que toda persona que se inscribe en el reprocan sí o sí tiene que tener un médico que es el que lo va a vincular. Si un cultivador, por X razones, sea recreativo, terapéutico o medicinal, se inscribe, que es el primer paso, y no cuenta con un médico que esté registrado en el reprocan, no le va a ser afirmativo el registro. Sí, 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 no le van a dar el permiso. No se le van a dar el permiso. Entonces, todas estas cosas hay que explicarlas bien porque tiene sus cuestiones. Correcto. No es una cosa difícil, es desde la aplicación Mi Argentina, ahí uno tiene que bajar la aplicación Mi Argentina y ahí arrancar con el tema. No hacer las cosas bien, evidentemente, significa riesgos que son innecesarios. Innecesarios, por eso siempre hay que informar porque como pasa con el tema del cannabis, como pasa también con el tema de cómo actúa en forma medicinal el cannabis, tenemos una cosa que pasó, de ser algo totalmente prejuicioso a que todo el mundo cree que el cannabis sirve desde una uña encarnada hasta un cáncer en el cerebro, que vos te tomás cinco gotitas y mañana vas a estar divino y que lo pueden conseguir en tal y cual lado, siempre tiene que estar el médico. El cannabis tiene interacción medicamentosa, tiene una, como toda medicación, un plazo para que el paciente piense sentir su mejoría, no es que lo toma y a los dos minutos va a estar bien. Tengo muchísimas anécdotas con respecto a eso, pero bueno, viene de lo que me pasaba también a mí cuando llegué hace seis años, de no estar informada. Ana, hagamos una pausa acá y seguimos charlando de lo que viene en el próximo bloque. Dale, perfecto, grandísimo. Ana Fasecas está con nosotros de Cannabis Medicinal Tandil. Presten mucha atención, los que estén interesados, esto lo recordamos igual en el próximo bloque, pero la reunión va a ser mañana viernes a las 18 en la Sala A del Centro Cultural Universitario. Todos los que quieran informarse sobre el tema cannabis. Muy bien, continuamos aquí compartiendo el desayuno, como decíamos, con Ana María Fasecas, Cannabis Medicinal Tandil. Y bueno, hay novedades importantes también que tienen que ver con un importante convenio, un programa que va a llevar adelante la Secretaría de Extensión de la UNICEN. ¿No es así, Ana María? Sí, hay un programa que se llama el Programa Estratégico Regional de Cannabis Medicinal, que es de la Secretaría de Extensión del Rectorado, Cannabis Medicinal Tandil, integra este programa, también lo integra otra asociación, que es la Asociación de Cannabis Medicinal de Azul. Y bueno, voy a leer los objetivos del programa, porque no me los acuerdo de memoria. Pero esto tiene que ver con la institucionalidad del tema, ¿no? Con esta institucionalidad que yo siempre remarco todas las veces que hemos charlado, el Cannabis Medicinal Tandil tiene una impronta que no se encuentra en el resto del movimiento canábico nacional, incluso de Latinoamérica, que es que las instituciones de Tandil han acompañado siempre nuestro trabajo. Empezamos con extensión universitaria, después se agregó municipio con el Consejo Deliberante, la Casa de la Cultura, el Ejecutivo, el Sistema Integrado de Salud, el Colegio de Abogados de Azul, la Asociación de Abogados de Azul, colegios de farmacéuticos, bioquímicos, veterinaria, en fin, una cantidad de actores que hicieron que nuestro trabajo tuviera esa territorialidad marcada de una manera que no ocurre en ninguna parte, me atrevo a decir, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Eso nos ha dado una fuerza y una visibilización que ha también culminado con esta frutillita, aparte del programa que ahora voy a ser breve, que tenemos la Mesa Intersectorial de Cannabis en el municipio de Tandil. La mesa está coordinada por, la co-coordinamos el licenciado Luciano Grasso y yo. Y también están integradas por todos estos actores, ¿no? Que es, y bueno, la Defensoría del Pueblo con la doctora Lafourcade. Ahora se va a incorporar la doctora Noelia, que no me acuerdo la que... Domeneghini. Domeneghini, Noelia, querida, se va a incorporar también. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos de la Mesa Intersectorial, que sale de una ordenanza, que en realidad esta ordenanza fue justamente el tema puntual de la ordenanza, fue que hubiera una mesa intersectorial y que de esa mesa intersectorial también saliera la... se pudiera formar en el hospital un consultorio interdisciplinario sobre canales medicinales. Esto sería una réplica de lo que está pasando en San Vicente, que hace bastante tiempo que tiene un consultorio interdisciplinario. Este consultorio, cuando esté efectivo, ya voy a venir a conversar de cuáles son los objetivos y cómo se trabajaría, porque es sumamente interesante, porque hace una mirada justamente integral. Porque hay gente que no necesita cannabis y que sí necesita hacerse una radiografía o consultar a un psicólogo. Correcto. Entonces, bueno, después ya voy a venir a charlar para no ocupar tanto tiempo sobre ese tema. ¿Cómo no? Con esto estamos trabajando mucho y es realmente, me permito esta licencia, un objetivo personal. Qué bien. Desde que nuestros amigos de San Vicente nos invitaron a acompañarnos, realmente es una cosa que, bueno, sería como un sueño para que se logre. Bueno, y lo van a lograr. Lo vamos a lograr. No son ustedes, lo van a lograr. Sí, sí, lo vamos a lograr. Charlas y jornadas de sensibilización, capacitar a cultivadores y usuarios y poner ámbitos de control en la calidad de los aceites caseros. Buenísimo. Entonces, son objetivos muy amplios y sumamente interesantes. El coordinador del programa es el doctor Marcelo Sarlingo, de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría. Y el otro coordinador es Carlos Saumel, que es médico veterinario de la Facultad de Veterinaria de acá. Bueno, y están todos estos actores, para no ser repetitivos, está también Gastón Barreto, está Luciano Grasso trabajando con nosotros. Bueno, en fin, hay una cantidad de actores y el programa lo lleva adelante Cecilia Estilleta, de Extensión del Rectorado. Correcto. Vamos a recordar, si te parece, para el final, Ana, a ver, hay mucha gente que quiere saber sobre cannabis, como bien vos decías, se necesita un médico, hay cuestiones que hay que seguir determinados protocolos, no es tan sencillo y tampoco, como bien dijiste, sirve para todo, ¿no? Exactamente. Ni ángeles, ni demonios. Exactamente, exactamente. Por eso va a haber una reunión, un encuentro, para todos los que tengan dudas, esto lo hace habitualmente la asociación, por la pandemia no se podía hacer, pero vuelven, ¿cuándo y dónde? Mañana, a las 18 horas, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, en Irigoyen 662. Los esperamos, hay muchas cosas para contar, sabemos que hay muchísima, muchísima gente que tiene dudas y bueno, ahí vamos a estar para charlar, para intercambiar, para, bueno, para todas las consultas y las cosas que consideren necesarias los presentes. Así que, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado, un gusto verlos nuevamente en forma presencial, hemos charlado durante la pandemia por teléfono, pero bueno, siempre es lindo verlos. Hemos vuelto a vernos las caras. Exactamente. Ana María Fasecas, entonces, Cannabis Medicinal Tandil, toda la actividad la hemos podido conocer aquí en Tandil Despierta. Gracias.